Música Hace tiempo en el país de las palabras Donde el silencio es el ruido de las armas Existen leyes que te cierran y te olvidan Por no querer pertenecer a este país Vivo en un reino imperialista Si no negocian, actúan de fortistas Con palabras no se arregla el panorama Y con las malas solo se puede alargar Golpes de indiferencia Censuran el ambiente Pueblos oprimidos al final Música No queremos guerras No queremos hambre Solo pedimos libertad Música No aguantaré ni un golpe más No aguantaré sin respirar Los políticos no negocian Trafican con la paz No aguantaré ni un golpe más No aguantaré sin respirar Los políticos no negocian Trafican con la paz Música Hay un dolor y un serio destruido La demostración es un libro de bolsillo Tanta sangre, suelo derramada Ya es bastante que sentarse a dialogar A veces creo que no interesa a nadie Que este conflicto algún día acabe Y mientras tanto nos van cortando el vuelo Impidiéndose algún día achapar Golpes de indiferencia Censuran el ambiente Pueblos oprimidos al final Música No queremos guerras No queremos hambre Solo pedimos libertad Música No aguantaré ni un golpe más No aguantaré sin respirar Los políticos no negocian Trafican con la paz No aguantaré ni un golpe más No aguantaré sin respirar Los políticos no negocian Trafican con la paz Con la paz Con la paz Con la paz Va, va Por la paz Música No aguantaré ni un golpe más No aguantaré sin respirar Los políticos no negocian Trafican con la paz No aguantaré ni un golpe más No aguantaré sin respirar Los políticos no negocian Los políticos no negocian Trafican con la paz No aguantaré ni un golpe más No aguantaré sin respirar Los políticos no negocian Trafican con la paz Con la paz Con la paz Con la paz Va, va Por la paz Tenés Los políticos no negocian